Hola a todas mis queridas amigas, bienvenidas sean todas a mi canal. Hoy, el día de hoy les traigo este tutorial, la vez pasada en el video anterior, muchos de ustedes les gustó el tutorial que traía, que sería este, y yo con mucho gusto lo recreé para ustedes, espero y sea de su agrado. Si quieres saber cómo recrearlo, por favor te invito a que te quedes mirando el video. Quiero aprovechar para invitar a todas aquellas nuevas personas, si es primera vez que visitas mi canal, te invito a suscribirte, no cuesta nada, es gratis. Y voy a empezar aplicando un polvo suelto, este es el polvo de Laura Mercier, y lo voy a estar aplicando aquí para evitar, para facilitar cualquier residuo de sombra que caiga, en lo que vamos a estar haciendo nuestros ojos, para que sea más fácil limpiar. Entonces voy a estar aplicando este polvo suelto. Voy a aplicar un primer en nuestros ojos, este es el de Milani, que sería este, y lo voy a estar aplicando en nuestros párpados. Eso nos va a ayudar para que nuestra sombra dure más. Voy a estar ocupando esta paleta de Tarte, entonces aquí les voy a estar poniendo en la pantalla los tonos que voy a estar utilizando, entonces vamos a estar usando un color de transición que va a ser el café y lo voy a estar aplicando. Y lo voy a estar aplicando. Lo voy a estar aplicando en la cuenca, así. Y es muy importante difuminar y voy a estar difuminando. Voy a tomar otro poco y lo voy a estar aplicando en el otro ojo. Llevándolo hacia nuestras pestañas. Y lo voy a estar aplicando aquí y en el otro lado del ojo. Esta sombra de aquí que tiene shimmer y la voy a estar aplicando en la almendra de nuestro párpado. A toquecitos. Estar haciendo un smokey, vamos a estar usando los mismos tonos que usamos arriba, los vamos a estar utilizando en la parte de abajo. Y vamos a pasar a estar utilizando el café y el negro. Ahora voy a aplicar el café. Solamente en la esquinita. Y vamos a estar utilizando el negro en la esquina de nuestro ojo para crear intensidad. ¿Será momento de limpiar cualquier exceso de sombras que tengamos en nuestros ojos? Y vamos a pasar al delineado de nuestros ojos. Así es que tengo un videíto acerca de eso, aquí se los voy a dejar. Ok, entonces una vez delineados nuestros ojos, vamos a estar poniendo iluminador en la parte interior de nuestros ojos y en el hueso de nuestra ceja. Voy a estar aplicando rímen en mis pestañas. Vamos a estar utilizando un corrector. Y vamos a estar difuminando. Esta es la Beauty Blender. Y vamos a estar sellando con un polvo suelto. Este es el de Laura Mercier. Y lo vamos a estar dejando ahí. Para ahorita vamos a estar haciendo... Vamos a estar haciendo nuestro contorno. Vamos a aplicar nuestro rubor. Esta brochita de Eco Tools. Y voy a estar removiendo todo el exceso de polvo que tenemos en nuestra cara. Voy a estar limpiando cualquier exceso. Ya sé que agarres un pedacito de papel. Y vas a estar quitando cualquier exceso. Y para hacer este labial mate, porque como les decía, no es mate. Y será momento de aplicar nuestro iluminador. Y voy a estar utilizando este Setting Spray. Makeup Setting Spray. Este es de Urban Decay. Y lo voy a estar aplicando en mi rostro. No. No. No.